La Pequeña Casa en la Pradera, la feroz pelea de Michael en el set con un productor series de televisión. La Pequeña Casa en la Pradera es, sin dudas, una de las mejores series clásicas de la televisión. Ya se dijo, pero el hecho de que se apuesta a una renovación a casi 40 años de su final original habla por sí solo. Se trata de una apuesta fuerte. En especial porque, por cuestiones generacionales obvias, el público que verá el relanzamiento no será el mismo que el anterior. Aún así, siguen acumulándose las historias relacionadas a los protagonistas del show emitido entre 1974 y 1983. Tiempo atrás, el productor Tomito lanzó un libro biográfico que llevó el título de Conversaciones con Mitchell Landon. En la que el intérprete denunció que otro productor quiso boicotear el show tratando de imponer sus ideas. Se trata de Ed Friendly, quien mantuvo una feroz pelea con Landon, fallecido en 1991. Ya en 2017, Kenda Macri brindó una entrevista al sitio del archivo de la televisión americana. En la que dio a conocer el encontrón con lujo de detalles. Friendly y Landon eran productores ejecutivos. Friendly había comprado el espectáculo. Había pagado para que se escribiera el piloto, comenzó explicando. Sin embargo, no fue este punto el que generó el grave conflicto entre ambos, sino que para el sexto episodio de la primera temporada. Friendly comenzó a promover su concepto, afirmando que todos los niños deberían verse sucios y correr descalzos. Landon se negó, según describió Macri, porque Simi Valley, la locación donde se rodó la serie, era un lugar muy caluroso. Y sintió que no era práctico tener a los niños descalzos. Allí comenzó el quiebre que acabó siendo irreversible. Además, una persona involucrada con ambos aseguró que Mitchell fue en el de grandes y dijo que no puedo trabajar de esta manera. Esta no es la forma de hacer el programa. O lo hago yo lo hace él. Así fue la especie de ultimátum lanzado por el actor. También conocido por otros proyectos como Bonanza y Camino al Cielo. Como resultado de esta conversación, Friendly no pudo presentarse en el set de filmación. Dejando en claro lo especial de la personalidad de Landon. Además, dos exintegrantes del elenco como Melissa Sanderson, Mary Ingalls, y Melissa Gilbert, Laura Ingalls, se refirieron. En sus respectivos libros, a su forma de trabajar. Gilbert, por caso, indicó que quien representó a Charles Ingalls prefería contar con un pequeño grupo, siendo difícil quedar en su equipo.